Extranjeros que salieron de su tierra por caminos diferentes sin parar Van buscando vida nueva para ellos, su familia en casa se quedó Van pasando por miles de peligros, injusticias, violencia, humillación Algunos perdieron ya la vida, los otros continúan su ilusión Que no ves que todos necesitan nuestra casa, alimento y algo más Da tu mano al extranjero, es tu hermano, no enemigo Dios te dice, a tu prójimo amarás Son migrantes con grandes esperanzas, necesitan el pan para su hogar El sustento incierto les aguarda, con esfuerzo trabajan con afán En trabajos que les pagan muy barato, las jornadas muchas horas de labor Los imperios esclavizan mucha gente, que oprimen sin ninguna compasión Que no ves que todos necesitan nuestra casa, alimento y algo más Da tu mano al extranjero, es tu hermano, no enemigo Dios te dice, a tu prójimo amarás Dios te dice, a tu prójimo amarás Que no ves que todos necesitan nuestra casa, alimento y algo más Da tu mano al extranjero, es tu hermano, no enemigo Dios te dice, a tu prójimo amarás 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 Dios te dice, a tu prójimo amarás